ya llegó lo más esperado de cada semana esto es el top 10 de la semana 9 vamos con la número 10 es para los galgos de Tijuana con Carlos Navarro que aquí se escapaba 58 yardas poco de la ofensiva de los galgos que solo pelearon en la primera mitad y después esto se rescata por parte de Navarro dan escapada para llevar el oboide a territorio de fundidores nos vamos ahora a Ciudad Juárez la número 9 Perkins amagaba con el pase con eso abría la defensiva y se escapaba a zona prometida para conseguir el touchdown para el equipo de los jefes David Perkins llegando a la anotación el equipo de Ciudad Juárez celebraba en ese momento vamos con la número 8 para los gallos el pase con Robyn Johnson la conexión era de 48 yardas entre Ellis y Johnson ahí la recibe ya con la inercia que llevaba llevándose puestos a los defensivos de los jefes y gallos que peleó no le alcanzó pero tuvo esta muy buena jugada y aquí nos vamos con la 7 para los dinos Eric Niño el bombazo de 50 yardas conectando con Dantavion Gross importantísima jugada para preparar la escena del gol de campo ya en las series extras Dinos se iba a llevar la victoria este gran pase los dejaba en primero y gol en la 5 para después conseguir el triunfo vámonos a Monterrey esta dupla Epler el pase completo con Tristan Wallace 82 yardas se iba el toque de Epler y Wallace prácticamente solo se iba a escapar la secundaria de los jefes brilló por su ausencia en esa jugada y Wallace consiguió los 6 puntos nos vamos con la número 5 para los jefes ahora con Jaylee Reeder que regresaba esta patada de despeje frente a Querétaro para irse hasta las diagonales y jefes teniendo una anotación encaminándose a la victoria que los tiene en la pelea y ahí estaba Reeder consiguiendo los 6 puntos después en el Banorte otra vez esta gran jugada por parte de Tavarius Batiste toda la hizo él 37 yardas desde que recibe el pase el recorte el giro la habilidad por parte de Batiste para después llegar hasta el touchdown antes de concluir la primera mitad la número 3 en Chihuahua que atrapadón aquí por parte de Teron Robinson Jeremy Johnson que le mandaba el pase tenía pegado a Darrington sin embargo gran actuación de Robinson para llevarse el balón y conseguir los 6 puntos la número 2 para fundidores otro especialista sin duda el mejor en los regresos Prince Robinson se subía a la moto y se escapaba 72 yardas para llegar a las diagonales consiguiendo en ese momento los primeros 6 puntos para el equipo de fundidores y después en la número 1 para los Dinos otra vez Eric Niño soltando el brazo y encontrando a Michael Green 53 yardas en ese envío el brinco de Green para arrebatar el ovoide llevarlo a la anotación y conseguir el touchdown la número 1 en la semana 9 de la Liga LFA Caliente punto MX ¡Gracias!